...para la asamblea y por Adriano Espaillat para el Senado el 14 de septiembre. Se acerca el cambio que esperamos. El 14 de septiembre es el día de votar por Guillermo Linares y por Adriano Espaillat. Dos hombres que garantizan apoyo, esfuerzo y cambio positivos para las comunidades de los distritos de 32 y 31. Es el tiempo de elegir bien. Votemos por ellos el 14 de septiembre. Tu voto revela la representación que deseas. Por eso, el 14 de septiembre vota por Guillermo Linares para la asamblea y por Adriano Espaillat para el Senado. Dos líderes con experiencia aprobada. Dos voces que tienen mucho que ofrecer. Guillermo Linares por el Distrito 72 y Adriano Espaillat.